Al dar inicio a la sección de preguntas por parte de los periodistas a los candidatos a la gobernación, el primer tema que se trató fue el de infraestructura. El periodista Pedro Severiche planteó la situación de inundaciones en parcelas vecinas a la represa Hidrosogamoso, producto de la apertura de las compuertas de la misma, a lo que le preguntó al candidato Héctor Mantilla cómo afrontaría esta problemática en un eventual gobierno suyo. Creo que la primera acción que haría en este caso es trabajar con Isagen en conjunto, porque hay que plantear acciones de contención y mitigación a los daños que están recibiendo hoy precisamente todas las comunidades y los habitantes que viven de sus actividades agrícolas y agropecuarias y que reciben consecuencias negativas. Hay que hacer una compensación inmediata. En segunda medida, con la CAS que queremos... ...traer la barranca hermela como autoridad ambiental para que no quede... ...su servicio relegado solamente a San Gil, como hoy pasa, que toca ir a buscarla allá para que vengan y nos cumplan su función ambiental, también tenemos que empezar a hacer labores de impacto y compensación ambiental con respecto a lo que ocurre cuando se abren las compuertas de esa manera. Y en tercera medida, hay que empezar también a darle la oportunidad a la gente de que pueda emprender, pueda innovar su actividad económica y desarrollar los sectores que no tienen permanentemente inundaciones. Ahí tomaba mucha fuerza nuestra propuesta de transfigurar, perdón, modificar el IDESAN, que hoy es una entidad que le presta plata a los municipios y que pase a prestarle dinero realmente a nuestros campesinos, a la población, que hoy no tiene cómo ir a sacar un crédito a un banco, pero que con el IDESAN va a poder encontrar, sin necesidad de tener hipoteca, sin necesidad de tener codeudor, sin necesidad de irse a meter en un gota a gota, va a encontrar créditos con tasas muy compensadas, cómodas del 0,1 o 0,2% anual, la plata para poder desarrollar su nueva idea de negocio y poder de esta manera hacer una compensación, un cambio de actividad agrícola y agropecuaria. Continuando con el tema de infraestructura, la periodista Yanic Rueda planteó la situación de la inversión y construcción del Parque del Agua, el cual lleva más de ocho años inconcluso, a lo que le preguntó al candidato José Domingo Cortés cómo haría para culminar esta obra según lo acordado en su momento. ¿En qué situación están hoy las investigaciones que se han adelantado frente al parque? Porque ya eso ha sido denunciado en varias oportunidades y por muchos años, pero sí tiene que haber un compromiso del gobierno departamental. Si yo soy gobernador, terminaremos esa obra, pero primero tenemos que saber en qué circunstancias se encuentra la inversión que se hizo, quiénes fueron los responsables y quiénes tienen que llegar a pagar el detrimento de la obra, porque no puede ser un elefante blanco más en esta ciudad. Yo me comprometo a que terminamos esa obra. Continuando con el segmento, nuevamente la periodista Yanic Rueda planteó la situación del mal estado en el que se encuentra la vía al corregimiento El Llanito, la cual causa constantes accidentes, a lo que le preguntó al candidato Julián Silva si conocía esta vía y qué sabía sobre su inversión por parte de la gobernación. Y reconozco que El Llanito tiene el potencial turístico que requiere un barranca Bermeja para desarrollar el corregimiento. El problema es, no es suficiente con que haya turismo o la promesa de turismo si no tenemos la infraestructura básica, vial en este caso, y también ya lo mencionaron en términos de acueducto. Las condiciones son muy inseguras para los habitantes y lo mínimo que deberíamos hacer es terminarla. Hace parte de la red vial secundaria del departamento y, lógicamente, es la salida también hacia otros municipios de la provincia de Yariguíes. Es lógico que debamos simplemente terminarla. No creo que sea mayor problema. El tramo es realmente corto y yo creo que la gobernación tiene que tener simplemente voluntad política para cumplir con las promesas de décadas a los barranqueños. Esta fue la intervención de tres de los seis candidatos en el primer segmento de preguntas relacionadas con la infraestructura.